¡Opa! ¡Oh, oh, oh! Y no le di a nadie, ¡qué asco! ¡Ay, güey! ¡Ah, se me había olvidado el Iron Man! ¡Uh, je, je! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos esta misión de otro planeta, de los furones, para conquistar la tierra, muchachos. Y como ya vimos el disfraz anterior no nos funcionó. ¡Ay, cabrón! Ya nos dieron. No nos funcionó el disfraz anterior y ves, ya hasta nos dieron un cat ahí. ¡Deborios nuestra nave! ¡Qué demonios! Íbamos bien tranquilos dando la vuelta. Ya bueno, ya pueden ver el disfraz que tengo ahí. Yo dije, a ver, ¿qué onda si paso desapercibido? Por lo que vemos, ya falló. Ya falló en su cometido. Así que creo, creo que me tienen. Tengo la ligera sospecha de que estoy bajo su poder ahí. La vejiga repleta es lo que más me afecta. ¡Debo encontrar un bañito, porfa! ¡Todo me duele! ¡Ay, rayos! Por culpa de Crypto 136 nos metimos en esto, pero bueno. ¡Oh, demonios! ¿Qué? ¡Nos tienen encerrado! ¡Ah, ¿dónde rayos estoy? ¿Vale a ser una especie de laboratorio? ¿Una jaula? ¡Humanos! ¡Los humanos asquerosos que me tienen aquí! ¡Ah! Tú vas a ser el primero que vas a caer, perro. ¡Tú vas a ser el primero! ¡Eso corre por mi cuenta! ¡Ay, condena! ¿Qué me inyectaste, cabrón? ¿Qué me inyectaste? ¡Ah! Me siento tan sucio. ¡Ja, ja, ja! ¡Dícese, güey! Ray, malditos humanos, muchachos. Tengo la ligera sospecha de que tenemos que matar a toda la... ¡Piratear! ¡Ja, ja! ¡Ah, qué tranza! A ver, pues vamos a... a hackearles ahí. Ponte un disfraz de humano. ¡Perfecto! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¡Ay, shit! Vamos a hacer que este güey olvide las cosas. Y... este carnal nos va a servir para jolobobear, ¿no? ¡Yes! ¡Yes! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Olvida tú este pedo! ¡Te dije que olvidaras, caramba! ¡Chingao! ¿Ya me olvidó? ¡Perfecto! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Shit! 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 Este güey... ¡Ah, cabrones que tienen como oscuros protectores! ¡Chingao! ¡Cabra! Este... ¡Sí! ¿Qué creen? ¿Que está bien cabrón este pedo? Ya, ahorita... ¡Ahorita regreso! Solamente voy a ver si acaso se escapó o qué onda, ¿no? ¡Demonios! ¡Ah, chica! ¿Dónde está mi arma? ¡Ah, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Vamos a...! ¡Es que cómo voy a hacer para ponerme tantos disfraces! ¡Eres de humano, muchachos! ¡Oh! Ya, ni modo, ni modo, ahí estoy. Enfrente de todos me vine a parar. ¡Bendito sea el señor! No le dieron ningún rayón ni nada. ¡Hombres verdes! ¡Que no soy verde con un demonio! ¡Imbéciles daltónicos! ¡Nada más! ¡Qué estilo demonio! ¡Ni con este estilo te puedes dar cuenta que soy como azulito, más o menos. ¡Shit! ¡Ah! ¡Me la descargaron! ¡Hijos de su madre! ¡Habla, maldito Luigi! ¡Habla! Supongo que tendré que conformar que... conformarme con arrancarte los miembros uno a uno con mis propias manos ¡Hasta que lo encuentre! ¡Con mis propias manos, hijo de tu madre! ¡Sí! ¡Ay, Luigi! ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Ja, ja! ¡Ah, qué chillón eres, muchacho! ¡Qué chillón eres! Si ni... Creo que ni siquiera puedo hacer eso. Pero bueno. Espero. Ya veo que no puedo disparar, muchachos. Porque me han robado. Me han robado. Ni siquiera puedo... Ni siquiera puedo volar. No puedo volar. Pero sí puedo saltar un poquito más alto que lo normal. El chiste aquí es disfrazarnos, muchachos. Ya vieron... ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Eh, eh! Ven aquí, ven aquí, papi. Ven aquí, papi. Olvida lo que viste. Olvida lo que viste. Y ahora yo seré tú. ¡Qué buena onda! Yo creo que esta madre sí tienes que llegar bien relax, ¿eh? Vamos a tratar de leer los pensamientos de este güey. Si no, va a valer madre. A ver. Podemos quitarle desde aquí. Sí, creo que sí, vientos. Nadie vio, nadie vio. ¡Eso! Ya nos falta un humanito. ¡Un humanito! ¡Mira, soy Luigi! ¡Ja, ja! El de hace rato, que andaba chichi. Hijo de su madre. Es que sí. Yo creo que debe ser una impresión, pero cabronsísima, muchachos. A ver, aguanten, aguanten, aguanten. ¡Shit! ¡Shit, shit, 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 shit! Eso, eso, eso. A ver, ¿de aquí puedo convertirme en ese güey? Nadie me vio. Nadie me vio. Ahí está. ¡Adiós, perrines! Ya he cumplido mi misión. Soldado, puede descansar. Voy por esto. ¡Mira nada más! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi... Mi buen científico, mi doc. Ya estamos. Escaneo a los trabajadores en busca de pistas. Perfecto. Te puedo escanear a ti. ¿Tú cuentas como trabajador, acaso? ¡Nope! El trabajador son Luigi. Luigi, yo creo que sí. A ver, muchacho. ¿Tú tampoco? Ok. Entonces. Ah, del otro lado, del otro lado. Perfecto, perfecto, muchachos. Ya tenemos el plan. Ya tenemos todo eso. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Ah, este... ¡China, madre! Aguanta, aguanta. ¡Ah, la madre! ¡A la madre! ¡Esperate, espérate! Ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está el maldito trabajador arriba, acaso? No, debe estar aquí el güey, ¿verdad? Escondidito. A ver, muchacho. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Dónde estabas, cabrón? ¿Dónde estás? Oh, por Dios, muchachos. Es que sin mis armas hoy... Soy bastante vulnerable. Ya vieron que soy chiquitito. ¡Oh, shit! Es del otro lado, maldita sea. ¿Dónde estás, papi? ¡Muéstrate! ¡Hijo de su madre! Ya sé. Luego siguen hablando con un holograma, muchachos. ¿Dónde está ese cabrón? ¡Oh! ¡Sí está arriba el güey! Ok, ok, ok. Vamos a ver entonces primero los que estén en tierra, porque no manches. No puedo volar en este momento. ¿Qué no ves? ¿O sí podía volar acá? Ahorita vamos a ver, ahorita lo vemos, muchachos. Ok. Ah, todos están arriba. No, este es uno, mira. Este es uno. Paso, muchacho. Hay mucha gente por aquí. Últimamente no puede haber comunistas en Union Town, o sí. Cabe destacar que ellos le llevan comunistas a todo lo que no sea humano, porque realmente... ¿Y lo tomo de los que van pensando otros? No saben que es un comunista, muchachos. Ahí está. Ni yo, la verdad, ¿para qué les digo acá? Bien chido, ¿eh? Este güey, ¿qué pasó? Vamos por nuestro propulsor. Perfecto. Buenas, buenas. Trabajador local. Vámonos. Ah, perfecto, perfecto. ¡No, no, no! ¡No me vieron! ¡Maldita sea! Me faltó escanear al otro. ¡Maldita sea! ¡Ah, shit! No tenía que alertar al ejército, muchachos. Pero es que me metí muy verdad de Dios, ¿verdad? Así es que yo creo que tengo que irme más leve o agarrar a un... A ver, no tengo nadie detrás. No hay chismositos. ¡Ah! Tú pudiste haber sido un chismosito. ¿A por tú? ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Olvídenlo todo! ¡Olvídenlo todo! ¡Se cancela todo! No, ya bailó Berta. Ya bailó Berta. Las calmadas, muchachos. ¡Demonios! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Adi, me ve! ¡Adi, me ve! ¡Mientos, mientos! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Uh! Pensé que ya había fallecido, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Escaneando a este carnal. El otro está arriba, ¿verdad? Vale. Ahorita vemos cómo llegamos al cabrón este. Porque supongo que debo de tomar mi jet. Y después, pues ya lanzarme hasta allá, ¿verdad? ¡Demonios! Es que aquí me ven todos, güey. A ver, vamos a pillar a estos carnales por acá. Aquí está un poquito más privado, más private. Y hacemos esto, mira. Esto. Eso. Shh, shh, shh. Eso. Eso. Tranquilo. Soy el... ¡Ah! Soy el mismísimo coronel. Chinga latina. Uno bueno, ¿eh? Buenas. Buenas tardes. Voy a pasar, muchachos. Descansen. Descansen que voy a pasar. Buenas. ¿Cómo estás? Perfecto. Voy a tomar esta porquería que aquí no sirve. La voy a llevar a un lugar este un poquito más lejos. Y, pues, este... Pues ya sabrán, ¿no? Que cosas del ejército, cosas... ¡Ah! El presidente está loco ahí. Cada... Hacemos lo que se puede, ¿no? Vaya. ¡Descansen, soldado! Allá voy. ¿Y ahora qué rayos? Escanea. Es que este güey está hasta allá arriba. ¿Cómo demonios? Voy a llegar sin alertar a nadie, ¿eh? Shit. Esto está cabrón. Esto está cabrón, muchachos. Supongo que tengo que ir saltando. ¿Acaso? No veo las escaleras. A ver. Esto es una escalera. Sí, pero no sé si pueda escalar por ahí. A ver. ¡Opa! ¡Nope! Olvídelo. Olvídelo. Plan B, muchachos. Plan B. Busquemos cómo llegar hasta allá. Shit. A menos de que aquí me propulse, muchachos. Que nadie me tope. Vamos a ver. Vamos a intentarla. A ver qué demonios. Vámonos. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Se me acabó la gas. Se me acabó la gas. Holy shit. No, 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 no es cierto, no es cierto, soy un producto de su imaginación. Tú no has visto nada. Venga, 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 nadie nos vea, nadie nos vea, nadie nos vea, saltando, saltando sin parar. Vámonos. Uy, hijo de tu pinche madre. A ver si ya está este cabrón. Venga. Holy way. Shit. No alcanzó. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo demonios no? Uh. Más vale que no se me olvide. Habla con el piloto, piloto de la barca. Ando bien chingón con esto de leer, muchachos. No sé si ustedes han estado así alguna vez, pero... Como que se te mete un poquito el diablo y dices qué tranza, ¿no? Aguanta, 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 se lo va a olvidar y ahí tomamos su cuerpo. Es que no sé si todavía continúa esa onda de no alertar al ejército, pues mejor... Ey, ey, no, no, ven aquí, ven aquí, cabrón, no digas nada, no digas nada y márchate. Es que sí, estos güeyes están bien locos. Aguanta, oh, demonios, contigo, eso. Ya voy para allá, no pasa nada, no pasa nada. Nada más que estos güeyes están llenos. Están, están, este... Oh, shit. Falta que necesite. Sí, ah, güey, necesito pasar como... Ah, shit. A ver. Aquí no viene... Ah, aquí viene este carnal. Yo estoy aquí como que... Ah, no, no pasa. Todo tranqui y tronco. Hijo de tu madre, este güey volteó. Ay, a todos me están viendo. ¿Qué rayos ves de tantito? Déjenme convertirme en un... Porque no me van a dejar pasar ahí. A menos... Que... A ver. ¿Puedo pasar? No, ¿verdad? A ver. A ver. Bueno, ya pasé, ya pasé. Me vale. No seas mamón. No seas mamón. No, no la cagues, mijo. No la cagues. A ver. Cámara, cámara. Cámara, cámara. Oh, shit, no. Oh, shit. Bueno, ya vi que no hay problema. Ya se alerta a estos cabrones, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, prueba mi sonda anal, muchacho. Prueba mi sonda. Habla con el piloto. ¿Puedo hablar con él? ¿Siendo yo? ¿Cripto? Vamos a ver. ¿Cómo hablo con él? No, si a huevo tiene que ser... Sí, ya la cague. ¡Ya la cague! Es que sí. ¿Cómo rayos voy a hablar con un güey? Siendo, pinche, este... ¿Cómo se llama? Ey, aguanta, aguanta, aguanta. Olvida, olvida, olvida que me viste. Olvida que me viste. ¡Uy! ¡Oh, shit! Maldita sea. Maldita sea. Corran, corran. Olviden todo. ¡Corran! Yo solo soy. Cabo cabito. Otra vez. Cabo cabito. Tranquilo. Oh, hijo de su madre. Es que hace rato... La verdad, sí que tonto. La lógica. Pues, ¿cómo voy a hablar con él si soy un maldito alien, verdad? A ver, muchacho. Cuéntame. ¿Qué traes entre manos? ¿Tú qué sabes? ¡Otra vez tú, Luigi! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Me vas a llevar? Porque sí, güey. ¡Mary Lynn! ¡Mary Lynn! Y vas a llevarme esa isla ya. Ya nada más tengo barba partida, muchachos. Soy muy varonil. Así se habla. Bienvenido a bordo, soldado. Más te vale, Luigi. Si no... Te iba a ir mal, ¿eh? Te iba a ir mal si no me llevabas, cabrón. ¡Uf! ¡Qué lúgubre! Está este lugar, ¿no? Pero es que supongo que ha de ser una base así secretísima todavía de los soldados. O han de tener ahí cosas turbias, como, pues, este, este... Son los rumores que envuelven al ejército, muchachos. Pero mientras, yo solamente quiero largarme de aquí. Vámonos. Venga, llega tu platillo. Con permiso, señores. Con permisito. Vierte, ¿verdad? Si aquí se arma un desmadre, muchachos. Estoy rodeado. Afortunadamente ya tengo todas mis cositas. Mira, ahí están los Ironmans. Bueno, siempre quise ver un Ironman de cerca sin que me quieran matar. Mira nada más. ¡Qué buena onda! Y hay un güey adentro. ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena! Nos vemos. Solamente tenía curiosidad. ¿Dónde está mi nave? Vertebra. Todos tienen esos protectores, muchachos. A ver. Ya veo mi nave, ya veo mi nave. ¡Shit, shit, 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 shit! Ya salí, ya salí. Eso. Ya llegué. ¿Dice Newton? ¡Shit! No está disponible. Venga, este muchacho, te encargo, ¿no? Porfa. Que bajes mi navecilla. La pongas en circulación. ¡Luigi! Tú estás en todos lados, muchachos. Ya empiezas a caer bien. Al principio sí te vi medio chiñón, pero me empiezas a caer bien. Ahí está. Ya podemos estar seguros de que esa madre funciona. O al menos eso quiero pensarlo. ¡Ay, Luigi! Se murió el muchacho. Ahorita nos trepamos, ahorita nos trepamos. Mira nada más. Al menos la dejaron reluciente, ¿eh? Yo pensé que lo que iban a estar, este... Ahí, analizándola y cosas así, yo pensé que le iban a dar sus arañazos ahí. ¡Qué pex, qué pex! Sube el platillo, venga. ¡Adiós, Nicanor! ¡Me largo, muchachos! A la nave le pasó algo raro, no pudo despegar. Y ya le movieron. Les dije que movieron esa madre. Los humanos han extraído las células. Tenemos que encontrarlas seguramente, ¿eh? He detectado la huella de radiación de las células de energía en una nave humana de transporte marino cerca de tu ubicación. Pues vamos a tener que ir, ¿verdad? ¡Chíngale! ¡Qué bueno que... Que este... Que no me aluciné, ¿eh? Porque si no, ahorita estaremos hablando de que ya me hubiera puesto a destruir a todos. ¡Ché, demonios, demonios! Espérate, espérate, espérate. Este cabrón, chingado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, vamos. Lo tenemos que distraer, ¿verdad? A ver. Distraído, muchacho. Báilale, muchacho. Báilale. ¡Ah, cabrón, no se distrajo! Ay, güey, ese güey es dioso. ¡Qué chingados! Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Vente. Bueno, tiene escudo. Buenas. ¿Qué pasó? Con permiso, con Superman. Eso, eso. Oye, son un chingo. Son un buen de esas madres. ¿Cuántas pinches pilitas tenían? Ahoga a los agentes de Ballester. Uh, ahorita, ahorita. Aguánteme primero. Déjenme encontrar estas madres. Porque si no, muchachos, armo reverenda guerra aquí. Que lo más seguro es que me partan mi madre, honestamente. Pero están lejísimos esa onda. Supongo que ya cuando me valga madre tengo que recuperarlas, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Vayamos por las más cercanas, ¿no? A ver. Ok. Oh, shit. Están todas allá, güey. Bueno. No te regreso por estas. Yo creo que ya no, ya no tiene nada que ver, ¿no? Si me ven o no, así. Pues vayamos. ¡Wopa! Holy shit, qué buena onda. No, pues ya. Lo siento. Pero ya estamos aquí. Distráete, distráete, muchacho. Distráete. Tú no viste nada. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Luigi. Echate un bailecillo ahí, chingón. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vámonos, padre. Vámonos, chingar a su madre. Vámonos. 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 Este güey lo mandé. Le di un chingado a su sabroso. Aguanta, ¿dónde está? Señores, me prestan la pila, por favor. Gracias. Ven aquí. Adiós. Y tú también, porque tú disparas. Adiós. ¿Hay alguien más que dispare? Ah, sí, los vi. Adiós, Nicanor. Ay, cabrón. Me dio miedo. Ay, me dio miedo entrar aquí, muchachos. Se ve horrible. Ah, mira esta cosita. Digo, no estoy recolectando nada en este momento, pero, bueno, qué buena onda, ¿no? Puedo salir por aquí. Perfecto. Ay, cabrón. De pura calabaza, muchachos. De pura calabaza. Adiós. Adiós tú también. Ya estamos, muchachos. Nada más nos falta uno. Nada más nos falta uno. Ay, güey. Ya no me quiero bañar. Ya no me quiero bañar. Me bañé ayer, muchachos. Ay, güey. Hay que ahorrar en el agua, chingado. Ay, cabrón. Por poquito y me voy derechito al agua. A ver, ¿quién se atreve a hacer algo? Contra mí. Tengo esta madre. Y no duraré en usarla. Hasta... Ah, pues ya vine de regreso. Lo bueno es que ya hice la misión alterna. Eso es bueno. Luigi, muchacho, ¿cómo estás? No te saques de onda. Somos amigos. Tú no lo sabes. Pero yo utilicé tu cuerpo. No, no, no. No en lo que piensas. Utilicé tu cuerpo para un propósito un poquito más noble. ¿Verdad? Opa. Uy, no le di a nadie. Qué asco. Ay, güey. Ah, se me había olvidado el Iron Man. Uy, vámonos, vámonos. Písale, písale, písale. Adiós a la goma. Vamos a sacar el arma pesada. La onda. Yipi. Flojen, aflojen. Vámonos. Sube el platillo. Venga, perfecto, perfecto. No me lo tienen que decir dos veces. Me quiero largar de este asqueroso lugar que llaman tierra. ¿Qué pasó, mi Iron Man? ¿Cómo estás? Aléjate de mi nave, papi. Aléjate de mi nave. Que voy a hacer un reverendo desmadre aquí, muchachos. Vámonos. Hola. ¿Qué pasó? Hola, hijos de su madre. Destruye las defensas. Perfecto. Sáquese al demonio. ¿Qué más? ¿Qué más? Sáquese al demonio. ¿Qué más? También. ¡Ay, hijo de tu madre! Este sí me diste, cabrón. Eso. Adiós. Adiós, Nicanor. ¡Bum! Chacalaca. Ese boom sónico, muchachos. ¡Uf! Ha sido, pero perfecto. De buen... De buen diente esa cosa. Vale. ¡Taxi! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué chingas? ¿Para qué chingas fueron de chismositos? ¡Órale! ¡Al 100% demonios! ¡Cómo no! Vamos a seguir. Vamos a seguir como demonios. No. El fuego devasta una isla. Las autoridades niegan una explosión y culpan a delincuentes de la zona. Obviamente. ¿Lo siguen negando? Yo pensé que ya hasta sabía el presidente y toda la onda. Capital City. Capital City. ¡Habran paso! Que Crypto 137. Modo Elvis ha llegado a Ciudad Capital. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo escuchan, muchachos? ¿Cómo lo escuchan, muchachos? Hemos llegado a un bonito lugar y con todo el estilo del mundo, eh? Aquí es donde ya se ve el presidente. Está en la mismísima Casa Blanca. Perfecto. Llega al octágono sin que te detecten. Pues bueno. Ok. Veamos. Tenemos que llegar al octágono. ¡Ah! ¡Soy un vagabundo! ¡Ay! Nos van a dar en la madre, muchachos. También es vagabundo este muchacho. No, este ya es un señor de bien, demonios. Vamos a ver. Eso. Perfecto, perfecto. Ya soy un... Es que si se acerca un vagabundo, están de acuerdo que también me van a mandar a la goma, ¿verdad? A decir, hey, ¿tú qué haces aquí? En cambio, pues parezco reportero en este momento. Van a decir, ¿qué pasó? Señor mío, ¿en qué puedo ayudarle, verdad? Vamos a acercarnos allá, sin que nos detecten, ¿cómo no? Ajá. Me encanta todo lo que piensan estos carnales. Está muy bueno. Ay, cabrón, pues este güey es uno de ellos, pendejo. Vamos de este lado. Sigo siendo mi trabajo de reportero. No sé si sea reportero, pero yo le quise poner ese oficio, muchachos. No me culpen por eso. Ahí está. Llegamos a la... Ahí está la Casa Blanca, muchachos, demonios. Ya estamos cerca de mover este maldito país. Ok. Y ahora... El octágono. ¿Y dónde demonios está el octágono? Oh, rayos. Oh, rayos. O sea, ahí ya es zona restringida. Pero, pues necesito a alguien. ¿Y a quién demonios, muchachos? Escanea a científicos en busca de información. Perfecto. Pero necesito que no me detecten. Ah, pues vienen todos juntitos los muchachos. Mira. Perfecto. Y aquí los espero para entrevistarlos. ¿Cómo? Mi deber. Como este... Reportero. Ahí está. Tú también. Y tú también. Ya están. Ya están. Perfecto. Ahora. Bien hecho. Bien hecho. Me encanta que me digan así como... Güey, lo estás haciendo chido. Y ahora... Mira, está como Einstein el carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pelaste, hijo? Ah, ok. Perfecto. Ahorita te sigo. Venga. Yo voy atrás de él. De forma no sospechosa. Voy de este lado. Vamos corriendo juntos. Nosotros somos compañeros de cardio, muchachos. Aquí venimos haciendo desmadre. Nos toca hacer esto. Ajá. Me gustaría tener dientes de madera como Tycho Price. ¿Quién demonios es ese, güey? Vale, muchachos. Chingao. Ok. ¿Qué vas a hacer, carnal? ¿Qué vas a hacer? Yo te sigo y mientras leo tu mente. Ok. Ah, veniste a ver al buen Abraham. Qué buena onda. Ah, ya puse al follow-up con él. ¿Qué vino a hacer aquí este carnal? Qué sospechoso el amigo. Pero bueno. Adiós, mi amigo. Ahora yo soy tú. No lo controlé, ¿verdad? Vino por su propia cuenta. Qué buena onda. Ok. Me voy a cruzar la calle porque este güey me quita mi power. Exacto. Ya vieron. Ven aquí, ven aquí. Eso. Ok. Marlene, como que tenía mucho peso en ese tiempo. ¿No era esa onda de las cincuentas? Che, Marlene Marlowe. Ok. Sí, sí, sí. Es que son muchos pensamientos a la vez, muchachos. ¿Se dan cuenta? Ok. Orden de implante. Déjame pasar porque yo soy científico. Eso. Buenas. ¿Puedo pasar? Sí, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. No, mami. Me dio un poquito de frío, la verdad. La verdad, muchachos. No les voy a mentir. Yo pensé que iban a decir, viejito, ¿qué haces aquí? Y yo así como, oh, demonios. Oh, shit. Oh, shit. Este güey está poseído por el diablo. Ahí está. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Este cabrón? ¿Es este? No. Es este de aquí. Ah, eres tú, güey. Vas a ponerte a bailar, carna. Eso. Eso. Perfecto, muchachos. Ay, co de tu madre. No seas mamón, no seas mamón. Se me está quitando, se me está quitando. Uy, eso. Es que no se le, a pesar de que está baile y baile, no se le quita ese pedo. Bueno, ya les dio un poquito de diversión a los muchachos, ¿verdad? Eso. Con permiso, voy pasando. Demonios, estamos en el mismísimo, en este lugar, se llama Octágono. Pero ya saben a qué se refieren, muchachos. Shit, shit. No seas mamón. No seas mamón. No, no, no seas mamón. Corre, 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 corre. No, no seas mamón. Es que qué pendejo. Seguí caminando. Qué idiota, qué idiota. Me vi. Ah, shit. Ah, shit. Debía hacer algo mejor. Pero, ¿cómo hago para que no me detecten estos güeyes? Porque, o sea, yo entré. Entré como cualquier persona. Y de repente luego, luego estaban esas madres, ¿no? A ver, déjame pasar, chavo. Eh, ok. Espérame, tengo que hablar con él. Primero déjame leer. Y ahorita ya interactúo. Ahí está. ¿A poco ya, chafió? El pinche este... O sea, la contraseña de Jinete Azul. Ah, chinguesa madre. Es Jinete Azul. Sí. Ay, perfecto. Leí algo de Jinete Azul en los piches. La mente de ese cabrón. Qué bueno que me acordé. Demonios. Si no me hubieran muerto en este momento. Mientos. Entonces, ¿ya entré por otro lado? ¿Acaso? Pues, quién sabe, muchachos. Pero, ¿cómo haré para que no me detecten? Porque están esas madres. Que son los que me dieron en mi madre hace ratito. No pises el agua. Porque aquí nos chingamos bien feo. Venga. Bueno, por el momento no están esas cosas. Tenemos que seguir avanzando. Bueno, ya estamos dentro. ¿Por qué no lo cuentan si ya estamos dentro del octágono? Ok, ok. Oye, ¿quién hizo este desmadre? ¿Fui yo, acaso? Ojalá. La verdad, me sentiría muy orgulloso de haber hecho este pinche desmadre. Ok. Ah, mira, hay una cosita de esas. Vamos a agarrarla. Qué asco. Y a ver, ¿qué es un desmadre? Estar leyendo mentes y poner atención al resto de las cosas. ¿Cómo llego por aquí? ¿Tengo que dar la vuelta, acaso? Es que es por arriba. Pero no me tienen que detectar. Así que lo más seguro es dar la maldita vuelta con un demonio. A ver, ¿puedo pasar por acá? A ver, ¿puedo pasar por acá? ¡Hop! ¡Hop! Ah, por aquí, por aquí. Por aquí nos saltamos la barda. ¿Cómo, demonios? No. A ver si alcanzamos a entrar por acá. Porque es que, mira. No me tienen que detectar. Pero, ¿cómo hago eso? Simplemente con el holobop. Porque si no, no hay de otra. Vertebra. Se me está acabando, dijo el holobop. A menos, aquí ya no hay nadie, ¿no? Veamos, 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 chicos. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No seas mamón. Que no se te acabe el punch, muchacho. Es que es de este lado. Ojalá que no me vean esos cabrones. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué está ahí atrás? Shit. Oh, shit. Aquí está. Aquí está. Tranquilo, tranquilo. Nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve. No me estás viendo, cabrón. No me estás viendo. Uy, uy. Siento que sí me está volteando a ver. Oh, shit. Oh, shit. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Yes! ¡Yes! Lo conseguimos. ¡Uh! Ya estamos en este pinche lugar. Ay, caramba. Fue complicado, ¿eh? Fue complicado. ¡Oh, ya está ese güey! Venga. Me pone nervioso, pero a la vez ansioso de enfrentar a esa madre. ¿Qué poderes tendrá? ¿Qué hará contra mí? No lo sabemos. Eso es lo que queremos conseguir en este momento. ¡Ah, tú has decidido! ¿Desde cuándo tomas órdenes, papi? Pues desde que tú la cagaste. Así. Así de fácil y sencillo. No obstante, esta nueva amenaza requiere un concepto radicalmente nuevo de defensa nacional. Así que ustedes son obsoletos. ¿Ya ven? Este güey sabe técnicas, sabe cosas. Siento que, por la mascarita, siento que ha de ser algo raro, ¿eh? No ha de ser humano esa madre. A ver. Ha llegado el momento de unir nuestras cinco ramas de defensa bajo una... ¡Oh! ¡Hijo de eso, madre! Armada, ejército, fuerzas aéreas, marines y... ¡Majestic, claro que está! ¡Oh, demon! ¿Estás viendo que ese güey destruyó toda la vida y tú sigues de pinche necio? Yo creo que ya debería de hacer algo al respecto. ¿En serio? ¿Cree que los jefes del Estado Mayor permitirán que Majestic se los trague enteros sin plantar nada? Ah... Yo que él... La verdad, yo le haría caso a este carnal, ¿eh? Él sabe lo que hace. Aparte se viste con gabardinas, trae una máscara. ¿Ya ven? Algo leve, leve la nieve, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué? ¿Majestic y el ejército en comandita? Mmm... Tendrá que haberlo imaginado, esos perros astutos. Podemos contra eso y más. ¿O poco no, mi cripto? Mi cripto Elvis. No creo. ¿Ok? No te cloné para pensar. Y puede suponer una diferencia muy importante en cualquier caso. Tenemos que... Lo que queríamos. Vuelve a tu platillo y preséntate la nave nodri... ¡Ah! ¡Ya lo mandaron a hacer retirada! Pero cripto es un rebelde, muchachos. Y lo va a demostrar. Lo va a demostrar. Mata soldados siendo... ¡Ah, aquí! ¡Demonios! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Tiempito, muchachos! ¿Qué pasó, mi buen Iron? ¿Cómo estás? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ahí él gritó! ¡Los Sobres de Negro! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Mata soldados usando explosivos. Los demonios que no encuentran ningún pinche explosivo. No crean que... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya aquí había bastantes. Aquí había bastantes. Vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Buenas! ¡Buenas! Espérense tantito. Se les va uno de regalo. Se les va otro de regalo. ¡Ay! ¡Este también tiene... ¡Ay! Este güey tiene una pinche... ¡Me estoy aventando lo que sea este cabrón! Ahí está. Ya, ya, ya. Vamos con el demonio. Ya pudimos romper todo. ¡Adiós! ¡Nicaror! Quédense con sus porquerías. ¡Saca los patines, papi! ¡Oh, chinga! ¡Aguanten, aguanten! ¡Saca los patines cósmicos, demonio! ¡Vámonos! ¡Adiós! Espero que les vaya muy bien y que sus planes funcionen porque soy un rebelde y les va a ir, pero como en feria. Cuando me suba mi pinche platillo van a ver... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, despeja de humanos! ¡Perfecto! ¡Ah, este güey! Estos son los clones o los... ¿Cómo están estas madres? Los mutantes, digo. Pura zondilla. Zondilla analosa, muchachos. Vale, y doble para ese carnal. Porque es mutante. Obviamente tiene tres anos, supongo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Me voy! Espero que les guste... ...mi furia. ¡Hemos terminado, muchachos! Por el día de hoy. 100% eso me agrada, eso me gusta, eso que la fallamos algunas veces. Pero ahí está. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo regresaré mañana con otra serie. Y en unos días continuamos esta onda. Así que no se lo pierdan por ahí, por ahí. Ya la andamos acabando, o no sé la verdad. Pero ya se ve como que el final. Pero bueno, ya continuaremos esta invasión. Que está poniéndose muy, muy interesante. Bueno, al menos a mí que me gusta destruir cosas. Y nos veremos en un próximo capítulo. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver!